Me vine para Pérez Celedón en el 64, ¿ves? Y cuando yo llegué aquí, bueno, yo había pasado nada más, yo había pasado por Pérez Celedón porque pasaba para San José, ¿verdad? A cosillas, a pasear. Pero me gustó, me gustó. Ahí, Bomba Bonilla decía, Bomba Bonilla. Y me gustó mucho. Esto fue parte de lo que compartió Doña Lourdes García Herrera en nuestro programa Detrás de las Huellas de la Historia. Una mujer emprendedora, protagonista de obras sociales, empresaria, nació en Nicaragua. Creció con su abuelita, la misma que la trajo al país en 1944, cuando llegaron a Golfito, al tema de la compañía bananera, en su apogeo por aquellos años. Luego se vinieron para Pérez Celedón, por ahí, de 1964. Ciudadela Blanco es ahora un lugar que tiene mucho que agradecerle a Doña Lourdes, que luchó por años para abrir un paso. ¿Qué desea, señora, usted? Le digo yo, ¿cómo se hace, le digo yo, para abrir aquella calle de Ciudadela Blanco? Y ahí, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Me dice, mire, señora, me dice, aquí han pasado tanta gente pidiendo dinero para abrir la calle, porque la municipalidad necesita, dice, plata, dice, porque hay que meter tractor y todo. Le digo yo, con mucho gusto. ¿Usted? Me dice todavía, jebolito. ¿Usted? Le digo, sí, señor. Perdone, veo, pero sí. Bueno, si usted se atreve a hacer esto, me dice, está bien, le vamos a dar el permiso, vamos a ponerle, pero eso sí, tiene que ir de casa en casa ante los vecinos de esa calle a que le den algo de platita. Fue miembro de la Junta de Protección Social y tuvo un gran aporte a la comunidad. Tuvo una colchonería donde siempre sacó lo importante de confiar en lo nuestro. Me di ese gusto de que yo quería trabajar y ayudarle a la gente de aquí, porque es mi cantón, es mi cantón. Y, bueno, yo digo que soy dueña también de este cantón. Descansa en paz, doña Lourdes García.